Esta es la cumbia del caguamero que toma y baila sin descansar tirando barra con sus amigos pues es alegre y a todo dar Todos los días se pone guapo muy al estilo Juan Querendón y a las muchachas sonriendo dice mamitas quiero pa' el reventón Lava su carro con mucho esmero la nave brilla con resplandor y ya en la tarde se encuentra listo pa' darle chupe ya la calor Vete por las caguamas no vayas a tardar y si te sobra feria me traigo todos más Vete por las caguamas no vayas a tardar y si te sobra feria me traigo todos más Desde la capital surguera de México, San Fernando, Tamaulipas, Reyes y su grupo Master Esta es la cumbia del caguamero que toma y baila sin descansar tirando barra con sus amigos pues es alegre y a todo dar Todos los días se pone guapo muy al estilo Juan Querendón y a las muchachas sonriendo dice mamitas quiero pa' el reventón Lava su carro con mucho esmero la nave brilla con resplandor y ya en la tarde se encuentra listo pa' darle chupe ya la calor Vete por las caguamas no vayas a tardar y si te sobra feria me traigo todos más Vete por las caguamas no vayas a tardar y si te sobra feria me traigo todos más La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borre para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borre para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Y esto es en las playas de Carbonera La luna fue caminando entre las olas del mar Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando entre las olas del mar Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chibiribiriporopopo Chibiribiri, pa-ra-pa-pa Chibiribiri, pa-ra-pa-pa Vamos a nadar a la laguna, vamos a quemarnos con el sol Luego con la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor Luego con la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor Como mi barquilla yo quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar Como mi barquilla yo quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar Luego cuando estemos en la otra orilla, el sol y la arena disfrutarás Luego cuando estemos en la otra orilla, el sol y la arena disfrutarás Tirados en la arena, quemándonos el sol, solito con mi nena, gozando nuestro amor Tirados en la arena, quemándonos el sol, solito con mi nena, gozando nuestro amor Vamos a nadar a la laguna, vamos a quemarnos con el sol Vamos a nadar a la laguna, vamos a quemarnos con el sol Luego con la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor Luego con la noche bajo la luna, gozaremos más de nuestro amor Toma mi barquilla yo quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar Toma mi barquilla yo quitaré la vela, porque en la laguna yo quiero remar Luego cuando estemos en la otra orilla, el sol y la arena disfrutarás Luego cuando estemos en la otra orilla, el sol y la arena disfrutarás Tirados en la arena, quemándonos el sol, solito con mi nena, gozando nuestro amor Tirados en la arena, quemándonos el sol, solito con mi nena, gozando nuestro amor Desde el mero norte vengo, San Fernando, Tamaulipas Donde se cultiva el sorgo y las mujeres bonitas Esta región campesina, tiene gente muy sencilla San Fernando, Méndez, Burgos, Peros, Villas y Pancho Villa He viajado por mi patria, alegrando corazones A mi pueblo tan querido, le dedico mis canciones Pasito pa' allá, pasito pa' allá, moviendo caderas también los pies Pasito pa' allá, pasito pa' allá, moviendo caderas también los pies Esta región campesina, tiene gente muy sencilla San Fernando, Méndez, Burgos, Peros, Ruiz y Pancho Villa Los carros y camionetas, pasando en la calle ancha Música a todo volumen, la cerveza bien helada Sigo por la carretera, rumbo para la laguna Donde todos los domingos, la playita nos espera Pasito pa' allá, pasito pa' acá, moviendo caderas también los pies Pasito pa' allá, pasito pa' acá, moviendo caderas también los pies Los carros y camionetas, pasando en la calle ancha Música a todo volumen, la cerveza bien helada Sigo por la carretera, rumbo para la laguna Donde todos los domingos, la playita nos espera Música a todo volumen, la cerveza bien helada Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar San Fernando, Tamaulipas, es un pueblo todo hogar Pasito pa' allá, pasito pa' acá, moviendo caderas también los pies Pasito pa' allá, pasito pa' acá, moviendo caderas también los pies Música Y vámonos pa' San Fernando, primo Pueblito querido, como te quiero Música 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 Yo tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le agrada na' Yo tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le agrada na' Me llaman brocio y me dicen bocho Pero ella es muy linda, nos interesa Me llaman brocio y me dicen bocho Pero ella es muy linda, nos interesa Música Cuando me ve pasar rumbo a su casa Se pone bien contenta y muy entusiasmada Y ese grito y grito no le importa nada Música Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va y otro me viene Porque yo sé bien lo que va a empezar Música Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando a mi novia bocho ya se fue Música Música Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va y otro me viene Porque yo sé bien lo que va a empezar Música Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando a mi novia bocho ya se fue Música Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando a mi novia bocho ya se fue Música 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 El ritmo y el sabor de Reyes y su grupo Master Música Ejepa Música Música Ahí va toda la raza de la revista Norte Saludos Música 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 Sí, es Reyes y su grupo Master Música 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 Y muévala porque si no, otro la mueve Música 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 Si me vas a hacer llorar, alejarme de mirar, mejor ni me mires Música Música Si me vas a hacer llorar, alejarme de besar, mejor ni me beses Música Música El amor que tu me des, no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida Música 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 Otros tantos vendrán Deja tus orgullos y ven a mis brazos Que amándote están ¡Ay, ay, ay! ¡Chaparra! El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera por favor Si no te basta mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós que te bendiga! Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Deja tu y arme A ver si no te manden Me mando llamar María Solomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mando llamar María Solomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado porque le toqué Está jotao María Solomé Se ha contentado porque le toqué Está jotao María Solomé Ya se contento María Solomé Pa' que le gustó eso que ahora le toqué Ya se contento María Solomé Pa' que le gustó eso que ahora le toqué No estés curiosa te quiero con placer Con mi nota María Solomé No estés curiosa te quiero con placer Con mi nota María Solomé Se ha contentado porque le toqué Está jotao María Solomé Se ha contentado porque le toqué Está jotao María Solomé Ya se contento María Solomé Pa' que le gustó eso que ahora le toqué Ya se contento María Solomé Pa' que le gustó eso que ahora le toqué No estés curiosa te quiero con placer Con mi nota María Solomé No estés curiosa te quiero con placer Con mi nota María Solomé No estés curiosa te quiero con placer No estés curiosa te quiero con placer No estés curiosa te quiero con placer Música El Zapatele, compadre, el Zapatele El Zapatele, saludo raza de mi lleno Zapata Echale, échale Música No que no Música 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 Música